Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, ¿se acuerdan del chisme de la ayuda por COVID? Bueno, aquí les traigo una pequeña continuación. En la descripción les voy a dejar el link por si no se acuerdan. Buenas noches Nelly, te voy a pedir un favor, también incluyeme a mí en lo que vayas a hacer con mi comadre, por favor, porque ya nos tienes atrás. Artas a las dos. No sé por qué no entiendes que nadie te obligó, tú quisiste entrar por querer dinero y ahora ya te haces la ofendida. No es eso, nadie me dice nada que va a pasar o qué pasó con el dinero. Pues que no entiendes que no hay dinero. ¿Yo ofendida? Muchas estamos igual, ¿qué parte no entiendes? ¿Qué pasó mucho tiempo? ¿Y qué quieres? Que vaya, que las busque para que me lo den. O sea, no sé qué parte no entiendes que no hay respuesta. Si lo hubiera, te juro por Dios que ya te los hubiera dado, con tal de que dejes de molestar. Pero no hay, no hay respuesta. Varias estamos igual, pero aún así entiendo que es un albur y solo queda esperar. Y si no, ni modo. Se perdió y ya. ¿Qué quieres hacer? Uno por querer más. Ahí fue de pinche metiche, ¿no? Y ahora pues aguantar y ya. Pero ya pasó mucho, pero mucho tiempo. Neta, si ella no se hubiera puesto así y me hubiera dicho las cosas, no habría bronca. Por eso, pero no entiendo cuál es problema. Que te sacaron, pues ya te sacaron. ¿Y ya qué quieres hacer? ¿Por eso tanto problema? ¿Cómo se puso ella? Y por el tiempo ya pasó mucho. Ella dijo que era apoyo a COVID y dijo que era para afiliarse a Morena. Ahora, ¿por qué se puso de esa manera? Porque sabía que era un robo. ¿Y qué puede pasar? Más porque no hay respuesta, ¿no entiendes? Y te repito, te juro por Dios que ya lo tuviera. Mira, te lo hubiera dado. Porque créeme que a mí también me urge que te lo den. Porque solo me ocasionaste problemas con mi familia. Es mi culpa. No dijas mentiras, ¿eh? Nunca se dijo que por COVID. También habla lo que es. Sí, eso se lo dijo a Álvaro. Está grabado. La que te dijo fui yo. No, cuando se fue a su casa. No es mentira. Ay, dele, mira, haz lo que quieras, de verdad. Entonces, ¿por qué me reclamas? A la que le deposité fue a ella. Ya se rastró el número de cuenta donde deposité. Como le dijo a mi mamá, estoy más que arrepentida de haberte invitado. No sabes. Porque yo te metí, que no entiendes. Pero adelante, haz lo que quieras. Pues ya, ahora sí, ya la terminó bloqueando de todos lados. Ella dice que no se le hace justo. O sea, se conocían de años. Comían juntas cuando eran niñas. Y ya terminaron enojadas. Otra vez por dinero. Y ella es súper ofendidísima. Porque le ocasionó problemas con su comadre. Todavía de que la estafaron, se hicieron las ofendidas las mujeres. Todavía de que la estafaron, se hicieron las mujeres.